El primer día del mediodía, hola, ¿cómo están? A los que recién se enganchan y a los que están desde tempranito Bueno, este es el espacio de ASI, como todos los miércoles Ana López está con nosotros hoy Buenos días para todos Hola Anita, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien Bueno, le mandamos un beso a Marisa Sí, que hoy no está bien de salud y no nos pudo acompañar Bueno, le mandamos un beso grande, que se cuide, hace mucho frío Y lo mejor que esté adentro Sí, para el cual no tiene pintor en el departamento Ah, qué lindo, qué divertido, ¿eh? Sí, sí No, pero es un pintor de esos que ya no hay Que no te tiran ni una gota en el piso Que es bárbaro, entonces para Marisa está justo Bueno, debe estar escuchando todos Sí, seguro Marisa, el pintor Así que le mandamos un beso muy, pero muy grande Y bueno, este es el espacio de ASI, como siempre, como todos los miércoles Así que te recibimos con todo el cariño Bueno, y hoy tenemos invitados Sí, hoy tenemos un invitado La verdad que es Eva Beatriz Espejo, que es abogada Y ahora nos va a contar qué más ella tiene de su profesión Pero la vida la ha llevado por otros lugares Y se está enriqueciendo y enriqueciendo a los demás con otras cosas También Ricardo Bonte, que está acá también De invitado, de acompañante De acompañante y fotógrafo Y nos está sacando fotos Así que bienvenida Eva Hola chicas, muchas gracias por la invitación Y por el recibimiento Tan cálido Y bueno, empezaré a contar mi historia Por supuesto, porque queremos que nos cuentes Se nos costó detrás del micrófono Pero bueno Eva, vos sos abogada Esa es tu profesión Esa es mi profesión Y sigue siendo, aunque ya no ejerzo porque estoy jubilada Pero bueno, los abogados no nos apartamos nunca de la profesión Porque siempre algo nos despierta la curiosidad Todo está ligado Y todo está ligado con todo En este momento yo me voy a presentar así Soy una mamá, soy una abuelita que cuenta cuentos Para mí en este momento es la tarea más importante Es algo que fue despertando esta actividad mía de abuelita De tanto leerle a mi nieta sobre todo últimamente Y desde hace ya casi diez meses La que me lee es ella Eso me abrió todo un panorama Inmenso, conocer autores Que escriben para los chicos Para los adolescentes Y ahí mi curiosidad y mi necesidad de expresarme De hacer algo, de transmitir algo De dejar algo Porque yo sobre todas las cosas pienso Que un niño al que se le lee cuentos Es un futuro lector indudablemente Eva, vos sos, como dijiste, narradora de cuentos Todo empezó con tu nieta Pero después, ¿hasta dónde llegaste? Bueno, después llegué a interesarme y empezar a leerme Yo los cuentos Y pensar cómo transmitirlos Entonces, bueno Empecé a leer mucho, buscar autores Con algunos me enganché muchísimo Me llevo muy bien Los amo Los valoro Y la necesidad de transmitir esto Lo hablé con mi hermana Que es mi amiga, mi confidente Mi impulsora Y entonces empecé Por algún lado La matanza Y entonces empecé a recorrer con ella De la mano de ella Escuelas Escuelas para chicos con discapacidades distintas Participé de una de sus jornadas De formación permanente Y lo mío es narrar en vivo A veces llevo videos Y a veces las dos cosas Y eso lo haces vos O sea, lo producís vos La forma de lectura Me refiero a que si llevas una película O imágenes O lo que se te ocurra Todo eso lo haces vos solita Sí En vivo lo hago yo solita Pero tengo un equipo De gente que me apoya muchísimo Bueno, ya la mencioné María José Espejo Que es la impulsora Que es tu hermana Que ella es De la escuela 513 Y después también 13 Y también tiene otra escuela Que yo en este momento No me acuerdo el número En Ramos Mejía Y también tengo a mi nieta Que me asesora muchísimo Y lo tengo a mi esposo Que también me impulsa Porque me critica Porque me aconseja Hace falta eso Hace falta Y tengo a mi profesora de teatro Que bueno, me va dando las pautas Como para leer mejor Para transmitir mejor Y para llegar a los chicos ¿No? En este momento Claro Esto del teatro Lo hiciste después Porque tenías ganas De también Este Expresarte mejor ¿Sí? Encontrar ese Ese camino Este De la actuación Que hace También a la A la expresión Este Corporal Y la expresión Este También a través De la lectura ¿No? Todo tiene que ver con todo Y cuando dijiste Bueno, ahora voy A dar un pasito más Voy a crecer Voy a Hacer esto Para complementar todo Bueno Esta idea La vine madurando Desde El 19 de diciembre Del 2014 Que fue mi cumpleaños Me obsequié un cuento Y lo puse público A ver hasta dónde Llegaba Bueno, me entusiasmé Me entusiasmé Porque Tuvo repercusión Empecé a tener más Confianza en mí Y a partir de ahí Fui madurando El proyecto Que leer Que contar Que transmitir Y que cosas Me faltan aprender Porque es un montón De cosas Es un ida y vuelta Es un ida y vuelta Tal cual Y bueno La experiencia con los chicos Ahí encontré El mayor ida y vuelta Porque